María Fernanda Cabal aclara voto en moción de censura contra Hermina Hacienda. Fue un error. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha salido a aclarar su voto en la reciente moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que se revelara que ve una de las congresistas que votó en contra de la censura. Cabal, conocida por su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petrón, se ha justificado a través de sus redes sociales, afirmando que su voto negativo fue producto de un error. Quiero aclarar que mi voto en contra de la censura al ministro Bonilla fue un error. Mi posición siempre ha sido clara en cuanto a la necesidad de investigar a fondo las responsabilidades del alto gobierno en los casos de corrupción que afectan al país, explicó la senadora en un mensaje dirigido a sus seguidores. La moción de censura contra el ministro Bonilla fue presentada en el Congreso debido a los señalamientos que lo vinculan con irregularidades y posibles actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, una entidad que ha estado bajo el escrutinio público por presuntos malos manejos y desvíos de recursos. Bonilla, como uno de los principales responsables financieros del gobierno, ha sido acusado de tener algún nivel de participación en estas irregularidades. A pesar de las acusaciones y la presión de algunos sectores políticos, la moción de censura no prosperó, siendo derrotada por mayoría a principios de esta semana en la plenaria del Congreso. La votación, que había sido observada de cerca por la opinión pública, terminó con un resultado inesperado para algunos, incluida la sorpresa del voto de Cabal, quien ha sido una de las figuras más combativas contra la administración Petro. En su justificación, la senadora reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y aseguró que seguirá exigiendo transparencia en las acciones del gobierno. Mi error no cambia mi postura. El ministro Bonilla debe rendir cuentas si el gobierno tiene que aclarar las responsabilidades en los estándares de corrupción que involucran a la ONGRE, afirmó Cabal. El error en el voto de Cabal ha sido tema de conversación en redes sociales, donde tanto sus seguidores como sus detractores han expresado su sorpresa. Sin embargo, la senadora insistió en que su trayectoria y sus acciones futuras demostrará su coherencia en la defensa de los principios que siempre ha sostenido. Suscríbete a K